El agente fiscal Pablo Osarte de la Fiscalía Nacional de Orqueta formuló imputación contra Lizy Pamela Ríos Casal de 40 años, quien presuntamente sería responsable en la comisión del hecho punible de estafa. Según las pesquisas, la hora imputada se presentó ante Clemencia Sánchez Brites como abogada al tiempo de manifestar que tenía los medios y contactos suficientes para conseguir el título de propiedad de un inmueble y que se encuentra actualmente en litigio, ubicado en la localidad de Salinas Cue, ocupado por Sánchez Brites y su familia. La encauzada no es abogada y por tanto no se involucró en el litigio, sin embargo llegó a percibir la suma de 14.600.000 guaraníes a través de giros y transferencias bancarias de parte de la víctima. El representante del Ministerio Público ordenó la detención de la mujer, así como el pedido de declaración de rebeldía. Igualmente requirió la medida cautelar de prisión preventiva, atendiendo que la imputada cuenta con 14 antecedentes por estafa y otros dos casos de apropiación, según informó el fiscal. Hemos formulado imputación y también hemos ordenado la detención de Lizy Pamela Ríos Casal por el hecho punible de estafa, quien había causado perjuicio a una señora de nombre Clemencia Sánchez, de 60 años. Esta persona se había presentado como abogada y le había ofrecido sus servicios a fin de poder realizar los trámites para la obtención del título de propiedad de un inmueble que la señora tiene en litigio, por lo cual ella tuvo que abonar la suma en varios pagos parciales, la totalidad de 14.600.000 guaraníes, y no dándose, digamos, el trabajo y tampoco faltó al cumplimiento, digamos, esta persona que se había comprometido. Corroborado, efectivamente, esta persona no es abogada y de acuerdo a la mesa de denuncia al Ministerio Público, la misma cuenta con 14 denuncias por estafa, tiene también dos hechos de apropiación, también dos denuncias. Las denuncias datan desde el año 2016. Los hechos punibles se sucedieron en Orqueta, en San Lorenzo, en Luque, en Capiatá, en J.A. Saldívar y también en Paraguari, de acuerdo al reporte que estamos teniendo. ¿Ella es oriunda de dónde se está? Ella, de acuerdo a su prontuario, es oriunda de Arroyo y Estero. ¿Actualmente su paradero? Actualmente la Policía Nacional está con la tratatilla de poder dar a su detención. ¿Aquí en Concepción este sería el mismo caso de ella o habría más? Tenemos una sola denuncia en Orqueta y una denuncia en la ciudad de Concepción en lo que respecta, digamos, acá a la zona norte. ¿Ese es Concepción? ¿El caso de Concepción en el mismo modo operativo? Entendemos que sí, por una causa que no está a mi cargo, pero tengo, digamos, la referencia como por la mesa de entrada del Ministerio Público. Gracias. Gracias.